Muy buenos días. Maribel Díaz, miembro del Buro Político, me corresponde la vocería. Como de costumbre, abordamos temas nacionales e internacionales. Bueno, hoy, 28 de octubre, a tres meses de la elección presidencial, los venezolanos y las venezolanas y el mundo en general no cuentan con resultados, como era de costumbre, por parte del Consejo Nacional Electoral, desagregados mesa por mesa, centro por centro, por municipios a nivel nacional. Bueno, eso ha sido, en estos tres meses, una de las demandas de gran parte de la sociedad y de los actores políticos que estuvieron en ese proceso electoral. Lamentablemente, la resolución a esa demanda la vimos a través de la sentencia 031 del 22 de agosto del 2024, por parte de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que avaló el resultado expresado a través del presidente, Elvis Amoroso, el día 29 de julio, y el segundo resultado que él emitió sin la presentación de las actas y sin la publicación de las mismas. Entonces, el 22 de agosto, la sala electoral avaló esos resultados, pero dentro de su dispositiva, porque aún no se tiene la sentencia, los actores políticos no tienen la posibilidad de leer en forma íntegra lo que demandó el candidato en ese momento, hoy presidente Nicolás Maduro, y lo que avaló la sala electoral, los venezolanos y los actores políticos no tienen la sentencia definitiva, sino un resumen de la sentencia, y en ella se insta al Consejo Nacional Electoral a publicar en Gaceta Oficial los resultados. Bueno, ni los resultados desagregados mesa por mesa, como es costumbre en nuestro país, ni los resultados que ordenó la sala electoral el 22 de agosto, hoy, a tres meses, los venezolanos no tenemos ese resultado. Bueno, en el Partido Comunista de Venezuela nosotros somos de la opinión que hay que contar los votos, que hay que abrir las cajas, y que hay que mostrarle al país y al mundo esos resultados para generar la confianza y la transparencia que estamos demandando y que tenemos derecho, los venezolanos, las venezolanas y los actores políticos. Porque, ¿cómo usted demanda o usted alza una demanda contra este proceso si usted no sabe si en la mesa tal o en el municipio tal o en la instancia tal hay inconsistencia? Un resultado en su totalidad no me va a permitir a mí establecer cuál es la inconsistencia. Y así es que la hay. Entonces, nosotros, desde el Partido Comunista, hemos demandado, hemos expresado en diversas ruedas de prensa que este país y que el mundo en general tiene derecho a saber resultados mesa por mesa, centro por centro. Eso es lo que establece y lo que es costumbre en nuestro país. Muchas voces se han levantado porque no tienen esos resultados de acuerdo a la práctica y a la costumbre en este país. Y lo que hemos visto del 28 para acá ha sido el recrudecimiento de la represión por parte de esas voces disidentes. Recrudecimiento que ya hoy podemos contabilizar que hay más de 2.000 personas detenidas con cargos terribles como acusarlos de terrorismo, de incitación al odio. Muchos de ellos salieron a las calles de manera, vamos a decirte, legítima para protestar, demandar, accionar contra unos resultados electorales. Muchos de estos detenidos, como ya hemos visto, son jóvenes, otros son menores de edad, otros son personas con discapacidad y recientemente tenemos la detención del periodista Nelín Escalante y de un activista en el Estado Bolívar que es Omaira Salazar. Estas son las dos últimas detenciones que hemos contabilizado a través de los medios de comunicación. Bueno, con respecto al periodista, podemos decir que en lo que va de todo el proceso electoral de enero hasta octubre, ya hemos contabilizado a 15 periodistas detenidos. Bueno, nosotros sabemos que el periodismo es una de las actividades que genera mucho peligro en otros países, en otros continentes. Bueno, hoy en Venezuela nosotros podemos decir que el periodismo se está convirtiendo en una profesión muy riesgosa. Periodistas que son detenidos, son llevados a centros sin el debido proceso, sin la posibilidad de que sus familiares sepan dónde están, sin la posibilidad de tener, si es el caso que son acusados de algún delito, de tener defensores privados. Eso lo estamos viviendo con periodistas, lo estamos viviendo con activistas políticos que no son afectos al gobierno, pero también lo estamos viendo desde hace ya algún tiempo con trabajadores. Muchos de los trabajadores han sido detenidos y tampoco se les respeta el debido proceso contemplado en nuestro marco constitucional. Entonces nosotros pedimos la libertad plena para los activistas políticos, los periodistas y los trabajadores que han sido detenidos sin el debido proceso. Eso lo exigimos y nos solidarizamos con sus familiares, con sus madres, que han echado el miedo al hombro y han salido al frente a denunciar las injusticias y la falta del debido proceso. En otro orden de idea también analizamos el Congreso de Conindustria. Bueno, un Congreso muy particular, tan particular que uno de los temas que se manejaron o que se están manejando dentro de esa organización es la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo. Bueno, por allí podemos decir, imagínese usted, la patronal privada maneja la modificación de la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Y esto por qué viene? Bueno, porque de manera fáctica aquí se incumple con la Ley Orgánica del Trabajo. Pero como no le es suficiente manejarlo de manera fáctica, fuera de la ley, fuera del marco constitucional, bueno, entonces ahora vamos a modificar la Ley Orgánica del Trabajo para establecer el régimen de esclavitud laboral al cual tienen sometido a los miles y millones de trabajadores que hoy tienen jornadas de trabajo de 10 horas. No se les pagan bonos nocturnos, se les incumple en el pago de sus prestaciones sociales y los salarios son miserables. Bueno, nosotros desde el Partido Comunista, como somos el partido de la clase trabajadora, levantaremos nuestras banderas con todas nuestras fuerzas para impedir que esa Ley Orgánica del Trabajo, que no es la panacea porque es la regulación, ¿verdad?, de las relaciones de trabajo entre el capitalismo y los trabajadores. Porque déjenme decirles que nosotros estamos en un gobierno, en un Estado capitalista, pero al menos en esa Ley Orgánica del Trabajo se establecieron condiciones algo favorables para los trabajadores, como sus prestaciones sociales, el horario de trabajo. Bueno, hoy en Venezuela ni horario ni prestaciones y ahora van por más. Y por ello queremos informar que los trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, tanto activos como jubilados, tienen una movilización este jueves que sale desde la Plaza Moreno hasta la Fiscalía exigiendo salarios justos, prestaciones sociales, aguinaldos con dignidad. Bueno, desde el partido los acompañamos, pero también ese mismo día, en horas de la mañana, nosotros tenemos una actividad por conmemorarse seis años del asesinato de nuestro camarada Luis Fajardo, dirigente campesino que fue asesinado vilmente hace seis años por luchar por las tierras, por luchar por el derecho al trabajo, por luchar por los campesinos. Seis años de impunidad. Ese día el Partido Comunista acompañará a los trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, pero también tendrá su actividad ante la Fiscalía. Llevaremos un escrito exigiendo nuevamente justicia para Luis Fajardo, José Aldana, que también ese día fue asesinado, y los cientos de campesinos que siguen sin justicia en este país. Y para finalizar, en el campo internacional nos referimos a la continuada política de exterminio del Estado sionista de Israel. Contra el pueblo palestino que se ha extendido hacia el Líbano y Teherán. Bueno, desde el Partido Comunista rechazamos esa política expansionista, guerrerista de este gobierno contra los pueblos, contra los niños, contra los ancianos. Nos solidarizamos con los pueblos árabes y con el pueblo persa, que en este momento, que estamos acá en esta rueda de prensa, están siendo bombardeados de la manera más sanguinaria, sin ningún respeto a ninguna norma.